¡Hola! Juaneros y Juanablas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a contar el cuento de los tres cerditos, ¿vale? Bueno, pues había una vez tres hermanos, que eran tres cerditos, que vivían en el bosque. Entonces, como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo, un día el mayor, que era el más listo, les dijo, tenemos que solucionar este problema y tenemos que hacer una casa cada uno para que el lobo no nos coma, porque si no vendrá por nosotros y nos comerá. Y a los otros dos hermanos les pareció bien, pero los otros eran un poquito más vagos. Así que juntos decidieron hacerse cada uno una casa. ¡Perfecto! El más pequeño optó por utilizar paja para no tardar mucho y luego irse a jugar un poquito más tarde. El más mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente a la paja y tampoco llevaría mucho tiempo en hacerla. Así luego tendría muchísimo más tiempo también para jugar. Pero el mayor, que era tan listo, pensó, ¿cuál es el material más resistente? Hizo así, pensó y dijo, el más resistente es el ladrillo. Así que él construyó una casa llena de ladrillos. ¿Qué es lo que pasa? Que el mayor seguía construyendo y los demás pequeñitos seguían jugando. Y el mayor pensó, pues ya que estoy construyendo una casa, le voy a hacer una chimenea, porque si le hago una chimenea así estaré más calentito en el invierno. Y cuando los tres cerditos acabaron cada uno con sus casas, entonces ¡tachán! Apareció el malvado lobo, que iba por ellos corriendo, corriendo. ¡Ya os tengo! ¡Ya os tengo! ¡Ay, me ha asustado y todo! ¡Ya os tengo! Y cada uno se metió en su casa. El lobo pequeñito se metió en la de paja, el mediano se metió en la de madera y el lobo grande se metió en la suya, que era la más resistente de todas con el ladrillo. ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Abreme la puerta! Empezó a decir al lobo pequeñito. ¡Eso vi pensarlo! ¡Yo no te abro la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡No, no, no, no! ¡No te abro, porque me vas a comer! Pues soplaré y soplaré Y tu casa derribaré Y entonces el lobo empezó Y en cuanto dio tres soplidos ¡Fuu! Salió toda la paja Y el pobre cerdito allí se quedó Fue tan listo que salió corriendo, corriendo, corriendo Y llamó a la casa de su hermano Y su hermano le abrió la puerta Es su hermano el segundo El que tenía la casa de madera ¡Ay hermano! Ha soplado y me ha tirado la casa ¡Me ha tirado la casa! No te preocupes hermano Aquí estamos muy seguros Porque mi casa de madera es muy fuerte Entonces el lobo que vio que tenía dos oportunidades Porque había dos cerditos Se dirigió a la casa de madera ¡Abridme la puerta! Los de dentro decían ¡Abridme eso ni hablar! ¡No te vamos a abrir la puerta! ¡Que eres un lobo muy malo! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Quiero que me abráis la puerta! ¡No! ¿Por qué nos vais a comer? Y los dos cerditos se abrazaban mucho, mucho, muchísimo Porque tenían muchísimo miedo Y entonces el lobo dijo en ese momento ¡Pues soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré! Así que el lobo empezó a soplar ¡Abrido, se viene el lobo y nos quiere comer! Y el cerdito más grande Cogió a los hermanos y los agrió dentro de la casa ¡Ah! El lobo cada vez tenía más hambre Así que quería ir a toda costa a la casa A la última Porque sabía que tenía tres cerditos muy ricos y muy jugosos Muy jugosos, muy jugosos, muy jugosos Para poder comérselo Así que llegó a la otra casa Y empezó ¡Abridme la puerta! Y llegó el cerdito y decía ¡No, no, no, no! ¡No queremos abrirte la puerta porque nos vas a comer! ¡Abridme la puerta! ¡No, no, no, no! ¡No te vamos a abrir porque nos vas a comer! ¡Muy bien! Pues soplaré, soplaré Y vuestra casa derribaré Así que el lobo Hinchó el pecho Y empezó ¡Ah! Y veía que a la casa no le pasaba nada ¡Ah! ¡Y tampoco pasaba nada! ¡Ah! 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 ¡Pero bueno! ¿Qué casa es esta? ¡Madre mía! La casa, por mucho que soplaba No se destruía Pero el lobo Es muy listo Dijo ¡Hm! Voy a ver lo que puedo hacer Así que vio la chimenea Y dijo Me colaré por la chimenea Y así los encontraré dentro de la casa Y ¡PAS! ¡Me los colaré a los tres! ¡Ah! ¡Qué miedito! ¡Qué miedito! ¡Qué miedito! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! Así Pero el cerdito grande Que era muy listo Muy listo Muy listo Cogió la chimenea Y puso muchos palos Muchos palos Muchos palos Y entonces Cuando se dio cuenta De que el lobo Se iba a meter Puso tantos palos Y una olla tan grande Con agua Que cuando el lobo Bajó por la chimenea ¿Qué pasó? ¡Se quemó el culo Con el agua? Y hizo Poing Como si fueran cohetes Y salió disparado Por la chimenea Y entonces Los cerditos Que estaban muy contentos Hicieron una fiesta Muy grande Muy grande Muy grande Porque entre los tres Habían podido Con el lobo Y ¿Sabéis lo mejor? Habían aprendido La lección más importante Aunque algo Te cueste Mucho trabajo Siempre Tienes que intentar Hacerlo Porque al final Te dará El mejor resultado ¡Juanalos y fanalas! Me ha olvidado De que os haya gustado La versión De este cuento En Hola Juan Hola Kids ¡Os quiero!